Cada vez más nos vemos hablando acerca de VPNs porque claramente a ustedes les interesan. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de Surfshark VPN. Esta VPN a nivel seguridad generalmente está rankeada dentro del top 5 a nivel global. Sin embargo, también tiene algunas características bastante importantes, de las cuales creo que hay dos que son bastante claves. Entonces, la primera es que es una de las más económicas en todo el mercado. Es probable que si buscan y leen algún review de hace un tiempo, era más cara antes. Ajustaron los precios y encima, si usan nuestro cupón Suprapixel o van al link, que también por supuesto les dejamos debajo en la descripción, surfshark.com barra R barra Suprapixel, tienen 83% de descuento más un mes gratis. Con esto les queda a menos de 2 dólares por mes durante 24 meses. Ojo que el pago es todo de una, no es que se va pagando mes a mes. Otra característica muy importante es que no limitan la cantidad de dispositivos en los cuales podemos utilizar nuestra propia cuenta. Así que pueden tenerla en 10 teléfonos, 30 tablets, 5 laptops y 10 computadoras de escritorio y no hay drama. Además, tienen software en todos lados. Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Fire TV Stick. Hay una extensión para Chrome y para Firefox. Y también, ojo, para Xbox y PS4. Pero tengan en cuenta que estas últimas dos consolas necesitan usar DNS. Hay un tutorial que pueden seguir dentro de la misma web. No es lo mismo que instalar una app y ponerla a correr. Ojo. Tienen más de 800 servidores en más de 50 países. Igual, ojo, porque que tengan más o menos servidores no quiere decir de forma inmediata que una VPN sea mejor que otra, solamente que hay más locaciones. Lo importante es que haya una variedad suficiente como para que pueda cumplir con nuestras necesidades. Igual, 800 ya es un montón. Lo importante es que no sean 799 en Estados Unidos y uno en Japón. Por otro lado, no almacenan información sobre actividad ni conexiones. Si leen sus políticas de privacidad van a ver que únicamente guardan lo súper necesario como nuestra dirección de mail, porque es la que está asociada a nuestra cuenta. Además, especialmente útil si lo van a contratar, tienen 850 millones de opciones de pago. Dentro de las cuales están, obviamente, tarjeta de crédito, Mastercard, Visa, American Express, Mastercard, también Paypal, Google Pay, Santander Río. Y acá, muy importante, dinero mail, pago fácil, rapid pago y Redlink. Y si por alguna razón quieren mantener todo sin rastro alguno, pueden usar criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. Para ver qué onda el tema de ping y velocidad, hicimos algunas pruebas alrededor del mundo. Y acá pueden ver los resultados de Australia, Brasil, China, Estados Unidos, España y Japón. Habrán visto que la velocidad de bajada y subida se mantiene bastante consistente, en general. Obviamente no es lo mismo ir desde Argentina a Australia que de Argentina a Estados Unidos. Y aún cuando nos conectamos a Australia, se maneja bastante bien. Lo que sí, obviamente, el ping es altísimo. No es lo peor del mundo, pero sin duda no les recomiendo conectarse a un servidor de Australia para jugar. Sin embargo, tengan en cuenta que estos son nuestros valores base. Es decir, esta es nuestra conexión local en Argentina. Por supuesto, al ser una VPN podemos utilizarla para encontrar vuelos más baratos. Ya hemos hablado acerca de eso. Y también hay una cosa muy importante que tiene que ver con Netflix. Pero antes, vamos a ver un poco la interfaz del software para Windows. La interfaz es interesante porque la primera vez que arranquemos el software se va a ver así. Súper chiquita, minimalista. Ahora, si la empezamos a agrandar, vamos a ver que de a poquito va agrandándoselo al centro, pero de repente aparece toda la lista de servidores. En realidad es como para simplemente aprovechar un poco mejor el espacio. Sin embargo, muy al estilo, por ejemplo, como app móvil, tenemos un modo mini que nos permite tener esto así súper, súper chiquitito ahí, minúsculo, en la mitad de la pantalla. O ponerlo abajo a la derecha, donde tengamos ganas. Para ampliarlo, obviamente, clic acá y ya está. Entonces, la navegación y el uso de la VPN es una pavada realmente porque a la derecha nos aparece el conectar. Y en este caso, si tocamos acá, nos va a conectar al servidor más rápido. Pero también podemos pedirle que nos conecte al país más cercano o a la ubicación P2P más rápida. Ahora vamos a ver qué significa esto. En realidad, cómo es que se lo ve en la app. Acá nos va a decir si estamos conectados o no. Por ejemplo, vamos a conectarnos al servidor más rápido, cualquiera, para simplemente probar. Y efectivamente nos conectó a Brasil porque sin duda está bien cerca de Argentina. Entonces, si tocamos acá, nos va a mostrar nuestra dirección de IP. Podemos pedirle que nos muestre los datos transferidos. Y después tenemos un interruptor de corte. Si activamos esto, como dice ahí mismo, lo que va a hacer es desactivar todo acceso a internet cuando se pierda o se desactive la VPN. Entonces, no vamos a poder transmitir absolutamente nada de nada si tenemos esto activado. Y por alguna razón se cortó el acceso o la conexión con la VPN. Aún así, si queremos elegir un servidor a mano, tenemos acá en ubicaciones lo que dice real. Estos son literalmente servidores de verdad físicos. Entonces, por ejemplo, tenemos en Australia, en Taiwán, en Austria, en Bélgica, Suiza, entre otros. Hay 850 millones de servidores para poder seleccionar. Acá, una vez más, podemos elegir el servidor más rápido, el país más cercano. Y después acá tenemos la pestaña de virtual. Estas son ubicaciones virtuales. Como ven, por ejemplo, acá dice Argentina. Sin embargo, en real, Argentina no está en ningún lado. Si lo buscan, pausan, se van a dar cuenta que no está. Entonces, acá igual nos explica qué es cada una de estas cosas. La diferencia con los reales, los servidores virtuales en este caso, nos van a permitir conectarnos a una ubicación distinta. Por ejemplo, Costa Rica, pero sin tener el servidor físico en Costa Rica. O sea, vamos a parecer como que estamos en este país, pero el servidor real está en otro lado. Esto es no por culpa de Surfshark VPN teniendo pocos servidores, sino que es porque no encontraron un servidor lo suficientemente seguro como para poder ponerlo de forma real en ese país. O tal vez ese país en particular, puede ser cualquiera de todos estos, no está acorde a sus reglamentos a la hora de no guardar información de cada usuario, entre otras cosas. Porque hay países que sí pueden exigir a una compañía entregar cierta información, que en este caso claramente Surfshark VPN no va a hacer. Después tenemos la pestaña de P2P. Esto es porque hay servidores exclusivamente para justamente el uso de cualquier cosa que sea P2P. Si bien ustedes tranquilamente pueden conectarse a cualquiera de todos estos servidores reales en esta pestaña, estos son los que les van a dar una mejor velocidad de transferencia. Lo mismo que antes, acá pueden elegir que simplemente los conecta a la más rápida y ya está. Y finalmente tenemos Multi Hop. Fíjense que acá aparecen dos ubicaciones por cada una. Entonces, lo que hace acá es conectarnos a un servidor, que en realidad está en el medio, es un intermediario, para después conectarnos al final. De esta forma, se cifra dos veces la información, lo cual, lógicamente, hace que sea todo ultra seguro. Entonces, si por ejemplo tocamos en este, no vamos a estar conectados a Reino Unido, sino que vamos a estar conectados a Francia. Fíjense que acá el destino final dice Francia. Esto es si por alguna razón necesitan seguridad máxima. Por otro lado, acá a la izquierda, tenemos una opción que nos permite activar o desactivar CleanWeb, que es su característica propietaria para bloquear anuncios, rastreadores y malware. En este caso, si ya tenemos una conexión efectuada, como estamos en este momento con la de Francia, va a requerir actualizar la conexión. Es como que hace un corte y vuelve a conectarse. Además, una de las características que es casi exclusiva, porque si hay otra VPN que lo tenga, por ahora no estoy al tanto, es el whitelister. Y esto parece una pavada tal vez, pero no lo es. Entonces, tenemos el whitelister para apps y para sitios web. Lo que hace esto es simplemente hacer un bypass, o sea, permitir que pase nuestra información, toda actividad o lo que sea, por encima de la VPN, incluso cuando estamos conectados a cualquier servidor. Esto es si, por ejemplo, queremos ocultar nuestra información, actividad o lo que sea, cuando navegamos en Chrome, en donde tal vez no nos molesta demasiado perder un poquito de velocidad o tener un cacho más de latencia, pero no queremos que la VPN afecte nuestras descargas por P2P. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, esta app, que es ResilioSync, usa P2P para compartir archivos entre nosotros de forma interna, y de esta manera le podemos decir que directamente la pase por arriba, que no la toque, que la deje funcionar de forma normal. Y lo mismo, lógicamente, para sitios web. Acá lo que tenemos que hacer es añadir la dirección de IP o la web a mano. Después, si vamos a configuración, más allá de, por supuesto, poder modificar el idioma, también tenemos una opción en conectividad que nos permite activar o desactivar que arranque con Windows y si queremos que aparezca minimizado. Después, que ni bien iniciamos nuestra sesión, se conecte automáticamente a cualquier servidor. De nuevo tenemos el interruptor de corte y si queremos que nos moleste o no, con notificaciones de estado. Volviendo hacia atrás, una pequeñez. En la parte de avanzado, podemos decirle que no guarde ningún informe de error anónimo, porque si no queremos que guarden esta actividad, tampoco, chao. Puedo decir que no lo hagan. Tengan en cuenta que Surfshark VPN solamente usa estos datos, como por ejemplo nuestro mail, para poder asociarlo a nuestra cuenta, lógicamente. Pero después de eso, no guardan información personal de ningún tipo. Entonces, ¿recuerdan que les había hablado acerca de Netflix? Bueno, con Surfshark VPN podemos desbloquear la biblioteca de Netflix en varios países, no solamente la de Estados Unidos. Es decir, también podemos acceder a la biblioteca de Canadá, Italia, Alemania, India, Reino Unido, Holanda, Francia, Japón, Corea del Sur y también de Australia. Entonces, para que vean que esto es real, vamos a ingresar a la aplicación de Android de Surfshark. Vamos a conectarnos al servidor de Japón. Esperamos un cachito a que conecte. Estamos conectados. Vamos directamente a Netflix. Vamos a elegir nuestro perfil, si es que nos lo pide. Entonces, vamos a películas. Acá ya tengo esto cargado. Y nos vamos a encontrar con que hay películas que, bueno, sí, está mostrando el título en japonés. No necesariamente tienen que ser películas japonesas, pero sí, claramente acá ya cambió. Entonces, vamos a poder acceder a una biblioteca que seguramente en Argentina no está disponible. Y sí, obviamente en algunos casos no va a haber ningún doblaje ni traducción al español, tengo en cuenta. Esto es algo esperable de conectarse a, bueno, Netflix en otro país. Entonces, vamos a abrir una serie. Vamos a buscar series. Vamos a ir al Home, tocamos en Series, esperamos a que cargue. Y vamos a elegir algún anime. Sí, ven acá. Está escrito en japonés. Tocamos en Animes. Y vamos a buscar por ahí que está One Punch Man con su segunda temporada. Cosa que en Argentina claramente no está. En este caso sí, ojo, porque, bueno, no están los subtitulos al español, ni al inglés, solamente en japonés. Pero por lo menos tienen la opción. Estamos hablando solamente de Japón. Recuerden, todos los países cuyas bibliotecas también pueden acceder con esta VPN. Para que vean que efectivamente funciona, acá estamos en Netflix, son One Punch Man. Está corriendo de forma normal, no hay nada extraño ni raro moviéndose. Puede ser que tarde un cachito en cargar, porque, bueno, estamos conectándonos de Argentina a Japón. Y vamos a ver que, bueno, audio tenemos japonés, subtítulos en este caso japonés con el closed caption. Y si por alguna razón no les funciona esto de Netflix o alguna de las características que están viendo en este video, pueden abrir un ticket de soporte y hablar directamente con el chat que tienen en la web. Por favor, hagan eso antes de venir corriendo por Mela y decirme, hey, no me funcionó. Porque puede ser que haya un tema de configuración o algún error del cual ellos no estén enterados. Pero ellos mismos ponen que funciona con Netflix. Entonces, tienen que hacer que funcione. Tengan en cuenta que cuando se conectan a una VPN en Android, les aparece esto que es parte del sistema y esto que es parte de la aplicación. Si queremos desconectarnos desde Android, tocamos ahí y listo. Fíjense que ya salió todo. Entonces, como habrán visto, la VPN es bastante completa. Si bien no tiene tantos servidores en tantas ciudades como otras VPNs, por lo menos sí tenemos una gran selección de países. Y además, tema no menor, como vieron hace un rato con la velocidad, funciona en China. Tenemos que conectar a Hong Kong y ya está. Por otro lado, si simplemente estaban buscando una VPN para poder acceder a la biblioteca de Netflix en otros países por la menor cantidad de dinero posible sin recurrir a una VPN gratuita, vamos a ver si más adelante hablamos acerca de al menos una que pueda funcionar con Netflix. Igual, ojo, no es lo mismo que una paga que sin duda va a funcionar mejor. Entonces, Surfshark VPN, la verdad es que está bastante bien. Porque encima, teniendo más o menos una velocidad relativamente consistente de 30 a 50 ms por segundo de bajada para Netflix en 4K, está bárbaro. Entonces, ya saben, tienen nuestro cupón Suprapixel y también, por supuesto, nuestro link que tenemos debajo en la descripción. Nosotros no ganamos comisión si acceden al servicio, así que tampoco se preocupen por eso si es que es una preocupación para ustedes. Por lo pronto, esto es todo. Recuerden que debajo también se encuentran nuestras redes sociales, canal de Telegram, Instagram, Twitter, entre otras. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Qué hacemos? ¿Abrís el computador? Dale. ¿Viste? No era muy difícil. Muy bien.